Bienvenido a Gamerland, tu espacio de noticias gamer. Esta semana venimos cargados de muchas novedades. Ponte cómodo, que comenzamos. Nintendo ha revelado que Paper Mario de Nintendo 64 se unirá al Expansion Pack del servicio online de Nintendo Switch el próximo 12 de diciembre, siendo la nueva edición al servicio, aunque sin señales de mejoría en el multijugador online. Mientras tanto, Fortnite ha dado un golpe contundente con su fin de temporada y la llegada de la temporada número 3, que es encabezada con nuevas habilidades, novedades en la isla y sobre todo el plato fuerte, la llegada de Spider-Man con todo y sus telarañas. El juego de moda está cada vez más explosivo. En el mundo de los rumores, hablamos de que Sony estaría planeando un cambio en su servicio online, agregando a su repertorio una biblioteca de juegos retro de todas sus consolas anteriores, al estilo de Nintendo y de Microsoft con la Xbox. Habrá que esperar que se concrete esta idea y ver si es una noticia real. Siguiendo con los rumores, Ubisoft estaría planeando el regreso de Splinter Cell, pero con la fórmula de mundo abierto, más dentro de la línea de Ghost Recon, Brick Point, que de la del propio Metal Gear Solid. En la misma agenda de rumores, los fanáticos de Nintendo podrían estar próximos a recibir una nueva colección de la saga de Assassin's Creed, esta vez enfocada en la trilogía de Ezio. Los fanáticos de la consola piden que sea lo más pronto posible. Esta vez pasamos a las noticias destacadas de la semana. Se ha revelado el nuevo personaje del plantel de Nickelodeon, Alistar Browl, el cual será el mismísimo Garfield, el mítico gato amante de la lasaña. Se unirá al plantel de personajes como Bob Esponja y Cack Dog para repartir y no precisamente consejos. Microsoft ha celebrado la exitosa salida de Halo Infinity, la cual ha recibido calificaciones casi perfectas, regresando a la franquicia a un buen nivel y dejando un buen panorama para el futuro. Aunque ha habido cierta polémica con el hecho que su edición física del juego no cuenta con el juego completo, sino que requiere una descarga adicional. Mientras tanto Sony, sin ningún tipo de novedad fuerte para este fin de año, nos entregará una actualización especial para Spider-Man Mice Morales en su versión de PlayStation 5, con los trajes de la nueva película del Cabeza de Red, quedando obsoleta la versión de PlayStation 4. Además está preparando la llegada de una colección completa de la saga de Uncharted, esta vez para PlayStation 5. Todo esto mientras se retiran los juegos viejos del store de la consola. Esto ha sido todo en Gamerland, no olvides escribirnos a nuestras redes sociales, puedes encontrarnos como TruquerosSB. Yo soy Douglas Echeverría y digamos no al Game Over. ¡Suscríbete al canal!